Enhorabuena por la película. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes el estar aquí en el festival? Pues la verdad es que es un festival al que me encanta venir, me trae unos recuerdos increíbles y siempre que vengo lo disfruto muchísimo. Es la primera película de Manu Gómez, ¿cómo te sientes en haber trabajado con él en este primer proyecto? Pues la verdad es que es una suerte aterrizar en un proyecto así, por lo personal que es. Yo a Manu le conocía de antes, como ayudante de dirección, hemos trabajado juntos en diferentes formas, y cuando me llegó el guión y lo leí dije, y cuando me dijo que era su vida un poco, y que yo iba a interpretar a su madre, bueno, me pareció una idea increíble y tenía muchas ganas. Y además, sobre todo, esta Carmen, que es totalmente diferente a lo que había hecho antes, me ha parecido increíble este proyecto, la verdad. Y Manu, desde luego, no parece que haya sido su primera película, porque fue un rodaje muy especial, por todo lo que significaba y creo que nos supo transmitir muy bien todo lo que quería contar. Y al final nos empapamos de esta infancia de Manu todos. Un poco reto, ¿la interpretará a su madre en esta película? Un poco reto, pero bueno, al final, él escribió lo que él había vivido, pero yo cuando me enfrenté a Carmen, pensé, a ver, en el año 85 mi madre tenía la misma edad que yo tengo ahora. Y dije, pues voy a hacer a la mía también, porque al final hay algo, ¿no? Las madres tipo de los 80, con sus frases de madre y este tipo de cosas que hacían las madres, por lo menos es el recuerdo que yo tengo, y dije, bueno, qué mejor inspiración que a la mía propia, que al final creo que es todas las madres de esa generación. Es un poco una madre protectora, que intenta que su hijo esté lo mejor posible a pesar de las dificultades que está viviendo en esa edad. Sí, bueno, al final todas las madres, yo que soy madre, al final somos así todas, ¿no? Intentas que tu hijo sea feliz, no le pase nada y que esté bien. Es complicado. Pero Carmen tiene... tiene energía muy buena porque ella se preocupa por él, pero hay algo que deja, que deja que él haga su camino. Así como el padre, Jesús, que está más encima, creo que Carmen tiene esta cosa, un poco más distante con él, pero es bonito, porque es una forma de amar, creo que es muy bonita también. Creo que deja que se equivoque y tal, pero luego por lo vagini, intenta que haga otra cosa, ¿no? Y es muy chulo. ¿Y cómo ha sido esta hermana mano con Luis Callejo en este caso? Pues la verdad es que muy bien, porque además Luis y yo somos mis amigos. Es bueno. y una cosa anecdótica es que llevamos los dos a los niños al mismo colegio. Van a la misma clase, tanto los mayores como los pequeños. Entonces, imagínate, nos conocemos un montón y esa faceta de padre y madre nos conocemos mucho en ese tipo de facetas. Entonces, había un trabajo ya hecho que nos ha venido muy bien. Ya familia. Pues somos medio familia. ¿Y tú cómo recuerdas esa época del 80 que se cuenta en la película de Euskadi? Pues yo en el 85 tenía 7 años y bueno, yo no vivía en Euskadi, obviamente yo vivía en Madrid, pero sí que hay recuerdos de, bueno, el terrorismo, de los atentados, que en Madrid se atentaba mucho. De hecho, hubo un atentado cerca de mi colegio, era un poco más mayor y sí que eso vivía desde, bueno, desde una niña de 7 años de no entender muy bien. Creo que el acierto de la película es contar todo eso desde la mirada de unos niños de 12 años que no se había contado antes, que lo ven todo desde otro lugar. Y creo que eso es, por eso lo hace especial esta película, porque la mirada es diferente, es otra, es lo que teníamos. Nosotros cuando éramos pequeños que bueno, pasaban, pero bueno, seguías jugando. Era lo que te tocaba. Eso te voy a decir, porque se ve la fuerza que tienen con lo que pasan ellos en la película y se ve esa fuerza de recuperarse pronto los niños. Claro, porque bueno, al final no dejan de tener 12 años, toda la vida por descubrir, están viviendo, están despertando a unas vivencias y eso es más potente que todas las cosas que me pasan. Y ya para terminar, ¿por qué la gente debería ir a ver el cine en Erosiones Urcales? Pues mira, porque yo creo que es una peli muy bonita, porque es de esas pelis que da gusto ver, es bonita, es entretenida. Tiene momentos para reírte, tiene momentos que te llegan más profundo, como, bueno, no diría de llorar, pero más dramáticos. Pero es muy entretenida y a la vez creo que los que sean más pequeños y se enfrenten a la película van a descubrir cosas que hemos vivido, los que teníamos esa edad y los que han vivido así esa época, pues les va a hacer recordar una infancia que siempre está bien, creo que siempre es bonito. Pues muchísimas gracias por la entrevista y enhorabuena. Pues muchas gracias. 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 Gracias.